Yo también voy por el lado de lo que dijo Walter, para mí nuestro cuerpo no es una mercadería que tiene precios, yo también fui criada de esa manera, le crié así a mi hija y a mis hijos hombres también, porque soy mamá de adolescentes, entonces tengo mucho en cuenta el tema de cómo se maneja bastante la juventud de manera súper abierta, inclusive mis chicos, yo trato de resguardarlos de las mujeres inclusive, o sea, no pasa por un tema machista ni feminista, sino, bueno, no podemos tapar el sol con un dedo como dice justamente Walter, no estoy de acuerdo, pero obviamente no puedo decir no, que no se legalice algo que es tangible y cada vez más. Gracias.